¡Hola queridas alumnas! Bienvenidas a una nueva clase más de danza árabe. Mi nombre es Soledad Olmedo, soy monitora de la Corporación Cultural Municipal de Pancadito y esta será su clase número 10 del taller de danzas árabes. En el objetivo de hoy, aprenderemos a combinar nuevas técnicas básicas. En el contenido, veremos chimis combinados, jagalas combinados y descabelados combinados. Comenzaremos con un calentamiento para preparar nuestro cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego pasaremos a la parte de arriba, que sería la parte del pecho, ¿ya? El descaderado es llevar la cadera a un lado y al otro. Llevo la cadera a un lado y la llevo al otro. Traslado la cadera de un lado a otro. Puede ser suave o puede ser un poco más rápido, ¿ya? O más fuerte. Uno, dos. Uno, dos. Entonces, cada vez que hagamos un descaderado, vamos a flertar la rodilla, ¿ya? Para que tenga mayor movilidad nuestra cadera. Flectamos, tiramos. Flectamos, tiramos. Porque si lo hacemos así, se va a ver así muy rígido, se va a ver mal. Entonces, nosotras lo hacemos un poquito flertado. Flectar para tener más movilidad en su cadera. Llevamos a un lado y llevamos al otro. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Uno y uno. Llevo, llevo. Mientras más señal, mucho mejor. Trasladamos la cadera de un lugar a otro. Descaderado. Esto también se le puede dar a la otra velocidad, que sería uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno y uno. Uno y uno. Uno, dos. Uno, dos. Recuerden que trabajamos en cuatro tiempos. Por lo tanto, haremos cuatro descadenados cada vez que hagamos la frase. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. También podemos ir haciendo combinaciones con los frases. ¿Ya? Podemos llevarlo acá. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Así podemos ir combinando la parte del descaderado. Lo vamos a hacer nuevamente para que lo vean bien. Recuerden que su postura tiene que estar bien, bien derechita. ¿Ya? Sin llevar la polita ni muy atrás. Y la peli ni muy adelante tampoco. Se hace el término medio, hace una pequeña inclinación. Hombritos atrás, hombritos derechos. Y colocamos bien acá la peli. Entonces, apretamos. Nos llevemos suelto el movimiento. Nos lo hagamos así. ¿Ya? No, no, lleve suelto así como lánguino. Llévelo con firmeza, con seguridad. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Combino. Un, dos, tres, cuatro. 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 Lléve la cadera. Llévela. Practique lo hartas veces para que le salga el movimiento más fluido. Uno, uno después va combinando de distintas formas con los brazos, pero en esta ocasión estamos usando los brazos extendidos y también usamos un poquito los brazos en el cuadro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cierto? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Como les decía al comienzo, vamos a combinar este descarregado de cuatro tiempos con el movimiento de pecho. Entonces, el movimiento de pecho, para que se note, usted tiene que pararse derechita, ¿cierto? Y va a llevar con fuerza el pecho arriba y abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. De frente se vería así. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Podemos contar en los cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Te fijas? Para el lado que se devuelta. Un, dos, tres, cuatro. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Subo, bajo. Vamos a repetir nuevamente, por si tienen alguna duda, y lo vamos a repetir ahí. Entonces, tenemos los brazos atentos. Y llevamos. Un, dos, tres, cuatro. 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 Subo, bajo. 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 Ahí usted hace la contracción de la pantita acá. La pantita, toda la parte del abdomen hace su... Se contraria al llevar el pecho arriba. Entonces, subo, bajo. 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 Esos dos pasos los vamos a combinar. El descaderado que hicimos recién, cuatro tiempos y haremos el sube y bajo de pecho que es la disociación. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Separo, separo. Uno, dos, tres, cuatro. Un, 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 dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Siguiente frase entonces. Ahora vamos con el paso, el jagada uno y el jagada dos. Jagada uno, vamos a hacer un recordatorio. Jagada uno es el que va hacia adelante, que es familiar de los chiles. Y el jagada dos es el que va hacia atrás, o también uno puede quedar en el lugar. Pero con el jagada uno es difícil venir hacia atrás. Por lo tanto, jagada uno va hacia adelante, jagada dos viene hacia atrás. Recordaremos el jagada uno. Jagada uno que va adelante, la pierna va adelante y la cadera. Y adelante, adelante, adelante. ¿Ok? Entonces, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ese es el jagada uno. El que va adelante. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Entonces, eso va. El jagada, yo lo estoy mostrando de forma, como cámara lenta, por decirles, pero en el fondo tiene que hacerlo un poquito más rápido porque va con el chimi en la cadera. ¿Ya? Recuerden eso, que en los videos anteriores van a poder revisar dónde está la explicación de cada jagada con todos sus tiempos y todos sus detalles. ¿Ya? Entonces, un, dos, tres, cuatro. Sería el jagada que va hacia adelante. ¿Ya? Vamos nuevamente. Un, dos, tres, cuatro. Jagada uno. Repito nuevamente. Un, dos, tres, cuatro. Y le va dando el movimiento acá en la cadera. Y va con los brazitos extendidos y va mirando siempre hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Lo repito nuevamente una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Jagada uno. Ese jagada uno lo vamos a combinar con un chimi de hombro. Unos movimientos de hombro y nos quedamos en el lugar. El movimiento de hombro. Recuerde que no tengo que mover todo el cuerpo. ¿Ya? Es solamente los hombros. Recuerde. Los hombros. Estamos acá. Las manos no pueden ir así. Ni así. Vamos a ir así. La mano, la palma de la mano mirando hacia el piso. Y usted va a hacer su movimiento de hombros. Hombros. ¿Ya? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ya? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A esto nosotros le ponemos un pequeño movimiento en donde vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al combinarlo con el jagada uno, vamos a hacer cuatro jagada uno, que es el que avanza. Y nos quedamos y hacemos cuatro movimientos de hombros. Y ahí completaríamos la frase de los ocho tiempos. Entonces, vamos hacia adelante. Entonces, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ya? Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese sería el jagada que va hacia adelante. Hacia adelante. Para retroceder, para devolvernos, vamos a hacer el jagada número dos. En el jagada número dos, recuerden que era un péndulo. También lo podemos avisar en los videos anteriores donde está la explicación y el detalle del jagada número dos. El jagada número dos es el que lleva la cadera a los lados. Parecida de cadera. ¿Se fijan? Es un péndulo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo estoy mostrando lento porque generalmente los jagalas se usan en las partes válidas de un tema. ¿Ya? Donde tenemos, aparecen esos derbaques, esos instrumentos de percusión. ¿Ya? Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es un péndulo. Recuerden, como que estuviera una vared aquí y otra vared acá atrás. Por lo tanto, no puede hacer esto. Porque no puede estar con alguna vared acá y otra acá, entonces tiene que hacerlo hacia el lado. Por eso se llama péndulo. ¿Ya? Y se usa el jagada que es para devolver. Entonces, podemos usar las manos acá también y las manos acá. Nosotras vamos combinando de acuerdo a la necesidad o a la coreografía que hayamos creado. Entonces, en este caso haremos un, dos, tres, cuatro. 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 En la combinación que vamos a ver, usaremos los brazos en encuadre. ¿Ya? Si yo me quedo en el lugar, puedo variar. Pero si me voy hacia atrás, me voy a ir con un encuadre para diferenciar el jagada número uno. Jagada número uno venía acá. ¿Ya? Y el jagada número dos, que es el que va atrás, va a ir así. Un, dos, tres, cuatro. Por supuesto, no tan lento. Estoy explicándolo para que lo puedan entender bien. Entonces, con el jagada que voy atrás, es el jagada número dos. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Ya? Explico de nuevo el jagada número dos. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Entonces, yo voy a ir con el jagada número uno, con las piernas hacia adelante, ¿cierto? Que van haciendo así este movimiento. Y me quedo con los cuatro hombritos. Luego, me vengo atrás con el jagada número dos y vuelvo arrepentido de los hombritos. ¿Les parece? Vamos entonces una vez más y vamos hacia adelante y vamos y nos venimos hacia atrás. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Lo podemos hacer también un poquito más rápido Usted vaya haciendo de acuerdo a lo que le vaya saliendo No se exija tanto, vaya haciéndolo con calma Aprenda el movimiento, practiquelo Y vaya realizándolo poco a poco hasta que le salga Ya dijimos en las clases anteriores Que no le sale a la primera, a la segunda, a la tercera Le va a salir, pero le va a salir igual ¿Ya? Vamos entonces Hagada 1 y vuelvo con el Hagada 2 Voy con el 1, vuelvo con el 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Una vez más? Vamos una vez más entonces Hagada 1, pagada 2 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Una vez más? Una vez más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya querías alumnas Entonces ahora vamos con el siguiente paso Y la siguiente combinación Que es un chimi de rodilla con cross Combinado con el cross Un chimi de rodilla combinado con cross Haremos dos tiempos del chimi de rodilla Y iremos con cross hacia la izquierda Hacemos dos tiempos de rodilla en chimi Y nos vamos hacia la izquierda con el cross Voy a mostrar el chimi de rodilla Vamos a partir con los manitos de acá Y vamos a ir de izquierda a derecha Entonces vamos a poner las piernas juntitas acá Y vamos a hacer el chimi de rodilla En donde se mueve la cadera ¿Ya? Entonces chimi de rodilla Movimiento de cadera Entonces llevaremos los brazos así Y haremos Uno, dos ¿Ya? Chimi de rodilla Acá, parto aquí Uno, dos Chimi de rodilla Uno, dos Chimi de rodilla es este Recuerden Recuerden En donde se mueve de la cadera hacia abajo Estamos bajando el piso, la pierna ¿Ya? Ahí Chimi de rodilla Entonces haremos dos chimi de rodilla Partiendo desde acá Un, dos Comunicamos con el cross Que sería tres, cuatro Vamos en el chimi Un, dos Cuando lleguemos acá A la derecha Vamos a repetir lo mismo Un, dos Haciendo chimi Un, dos Un, dos ¿Ya? Entonces vamos a partir de izquierda a derecha Pero vamos a ver inmediatamente la combinación para unir esos pasos Entonces vamos a ver el cross Que lo vimos en las clases anteriores El cross Vamos a pasar con la pierna por delante Uno Dos Dos Y abro Tres Cruzo Separo Cruzo Abro Cruzo Separo Cruzo Abro Recuerden que llamábamos Delante Abro Atrás Abro Delante Abro Atrás Abro Recuerden que en alguna de las clases vimos el cross cuando empezaba hacia atrás Uno Dos Y abro Tres Cuatro Y abro Ahora lo estamos haciendo por delante ¿Ya? Estamos haciendo las combinaciones Entonces vamos a ver El chimi Que va Desde acá A esta altura Hacia arriba Contamos Dos tiempos Contamos Uno Dos Tres Cuatro Separo Llego acá Uno Dos Tres Cuatro Separo Y vamos Uno Dos Tres Cuatro Abro Uno Dos Tres Cuatro Abro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Una vez más Ya Una vez más entonces Vamos con el chimi Desde acá Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Recuerde que tiene que hacer Dos tiempos de chimi Dos tiempos de cross Hacemos cuatro Luego devuelvo Dos tiempos de chimi Dos tiempos de cross Y hacemos cuatro más Y ahí tenemos el tiempo de ocho ¿Ya? Repetimos una vez más Vamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¿Ya? Esa sería entonces la combinación De chimi de rodilla Chimi de rodilla Con el cross Ya mis queridas alumnas Ahora entonces vamos con los pasos que aprendimos hoy día Nuestras frases las vamos a aprender Y las vamos a practicar un poquito con música ¿Ya? Chimi de rodilla 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les mando un abrazo grande, grande a cada una. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Un besito. Nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.